bueno mi amor ya estamos cerquita de conocer a tu papi estoy segura que él se va a poner muy feliz así como yo me puse muy feliz al enterarme que está bien para mí ay mi amor ya estamos cerquita 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 de llegar así que vamos usted ya está cada día más grande no deja de molestarlo a la llama por dios y muy rápido más abajo no ve que está con hambre ya voy a decir vamos para abajo es para abajo tienes hambre ya te saco ahorita te saco tú tranquilo yo preocupado ya ven por acá abajo es eso por ahí esa esa es mami eso es romper solo para estorbar sirve pero es que si te estoy escuchando ver a mami lo dales lo que está diciendo después no aguanta cuando yo le hago algo ella ni hace nada para dónde está ahí pues si ya van a empezar ya mueves rápido ya mamita dijo que venga a desmontar solo en la casa pasas echado es siquiera vamos a ayudar mueve ya yo le ayudo a desmontar pero a ver y lo dales que va a hacer porque yo solito no voy a estar ayudando y ella también que haga algo dígale que haga algo a ver cállate ve muévete rápido lo dales de chiquita ya va a empezar las clases tiene que estudiar es de chiquita es de chiquita y como yo cuando estaba en el colegio me mandaba a trabajar a ver a mí no tuvo consideración por fin llegué mi amor llegamos mira mijito en esa mansión vive tu papi vamos vos que hombre eres a vos que hombre te parís ella que mujer es y vos además bien mandando al colegio en su pletorio quedabas a cada rato por bajo quedabas así todavía por bajo te mandaba a trabajar ella que mujer es y además ella tiene buenas calificaciones saca 10 a cada rato ahí está para eso no estudias yo soy bien inteligente no como chitos yo también soy inteligente pues que estás ahí nomás tú la echa la inteligente yo también soy bien inteligente si yo todos los días estudiaba y estudiaba en el colegio estudiaba estudiaba vos solo a ver mujeres iba bueno ya estoy aquí he venido desde tan lejos para darle la noticia de que estoy embarcada espero que se ponga muy feliz bueno eso creo yo no pero bueno no sé cómo voy a reaccionar vamos al día tú puedes no 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 vamos al día a ver ¡Dame! bien dicho mijita no ves para eso sirves para estar buscando mujeres para andar de picaflor para eso soy bueno ve yo nada no hago si yo nunca busco mujeres ellas me buscan a mi yo que culpa tengo yo quien soy para negar el amor que tengo también ¿qué será que no me escuchó? chuta ¡Rame! que pensamiento que tienes el amor se entrega a una sola persona acaso que tenemos cuantos corazones para entregar a cuantos o vos cuantos corazones tienes un corazón mismo tengo y entonces pues es que lo que pasa es que una nena a mí me rompió el corazón pues y se hizo así pedacito y como está hecho pedacitos cada pedacito voy dándole a cada nena pues mami ¿qué es pues que no me escucha? pero si el carro está aquí hasta con el protector para el sol está ay se habrá ido al centro pero por eso se me acaba de llevar el carro pues ¡Rame! date nomás pedacitos pedacitos aquí o donde que me vengas con algunas de tus nenas que vas a tener guagua ahí vas a ver pero ahí si me vas a conocer de a de veras ay si te de hacer eso si que nunca te he hecho te de garrotear hasta que me canse te de garrotear veras ve que pasa mami tranquila no pasa nada yo soy pues el que canta la funda de chugur yo soy pues el que canta esa funda de chugur es una falta de respeto eso a mí jamás me ha de pasar mami tranquila ya vamos vamos a desmontar ay no ay no pero si aquí no hay nadie Rommel Rommel ¿qué es pues que no está nadie? no está ni la mamá ni la Odalis ¿qué será? ¿que se habrán ido alguna minga? bueno voy a dejar mi maleta por acá por ahí ay creo que me la voy a arrojar mi mamá también me manda a cargar el quintal de papos y los carros también que dejan abajo en la principal pueden dejar arriba ay ya no ya pero bueno vamos vamos ya descansa ahí va tantito ya ahora sí eso bueno solo me falta esta cuestita y ya llego ya ay no ¿dónde se habrán ido? me parece o ese es el amigo del Rommel sí sí es a él le voy a preguntar porque él viene de abajo y de seguro lo haya visto Rigo ¿qué pasa? por si acaso no lo has visto al Rommel lo que pasa es que lo vino a buscar aquí en la casa pero no hay nadie es que le vino a dar una noticia al Rommel chuta no 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 la he visto pero ¿qué noticia será? ¿qué noticia será? lo que pasa es que le tengo una noticiota ni sabes noticia ¿y qué noticia? a ver adivina chuta adivinar espera pero bajo el quitaria ay a ver ¿qué ha pasado? ya te estoy diciendo adivina mira qué diferencia ves en mí o sea mira 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 bien ya sé ya sé ya vi ahora sí 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 vestido nuevo no es cierto no eso no mira bien no era eso ya sé no te has puesto uñas postizas o sea sí pero no mira bien mira bien ¿qué? ya vi ya vi pero ¿cuántos días estás hacía? ya seis meses seis meses Diosito ve vamos vamos ve donde doctor eso es estreñito fuerte ay no no es estreñito bueno fuera estoy con el domingo siete domingo tú estás mal de días ve hoy es jueves habla pensando ay no amigo del rommel tenía que ser con razón se llevan tan bien igualito ¿cómo va a ser igualito? si el rommel es hijo de otra mamá sabes que ya nada olvídalo solo te quería decir que estoy embarazada del rommel del rommel pero ¿cómo puede ser posible de ese suceso? si el rommel ya nació ¿cuándo mismo? ay no no te estoy tratando de decir que voy a tener un hijo de rommel ah ah sí dime pues hablando cualquiera entiende desde el principio tienes que decir así pues pero ya te estoy tratando de decir desde un inicio y tú no me entiendes oye y si será de él ay ¿y de quién más va a ser? no sé como por ahí vi algunos chismes que estaban saliendo y si será de él sí sí la gente es así igual si tú haces las cosas bien o haces las cosas mal igual te critican y sí si es de él pero ¿qué va a avanzar de él? si yo le conozco muy bien no creo que haya avanzado él pero ni yo me lo creo pero ahí está a veces la vida así sorprende ¿no? sí 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 ya mucha bla 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 oye tú que eres del amigo del rome vine a buscarlo aquí en la casa pero no lo encuentro ¿tú sabes por dónde puede estar? eh si no está en la casa eh no está por ahí arriba por la llama tal vez a ver no no ya grité si estuviera aquí ya me hubiera contestado pero si no está aquí en la casa ni donde la llama eh ¿dónde la abuelita? por si acaso no fuiste ya a ver cierto verdad no lo había pensado ya le voy a buscar donde a la abuelita y para darle esta grave noticia gracias Rito chao ya 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 chao chao oye ni de creer de mi amigo como decía mi abuelito ya está aumentando ya como el cuy vamos trae esta pesita un poquito vamos bailando con los terribles que les va cantando a las viuditas y solteritas mandarinas también eso se baila zapateadito me importa ahora sí por dios por donde es si mal lo recuerdo tengo que irme por aquí si no me equivoco ahora el guambrito cuando estás en el celular es porque viene chao un ratito que saco el celular ni un ratito no puedo sacar un ratito muévete rápido a desmontar ay yo creo que ya me perdí o no pero si mal lo recuerdo es por aquí misma así que y aparte de eso ya veo el choclo por ahí ya 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 voy a desmontar para un ratito que me distraigo ahora sí ahora sí vamos ahí vamos ahí ya eso 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 ¿por qué desmontas así vuelta abierto las piernas? ah es que lo que pasa mami es que estoy con mis nikes blancas y no puedo manchales ¿cómo vas a venir así? ¿cómo vas a venir así a trabajar? se viene con botas pero es que yo vengo con mis nikes pues no me avisó un hombre trabajador nunca viene así solo estos vagos andan así no tienen ni qué hacer ya voy pero ya estoy desmontando acá estoy desmontando ya estoy desmontando cierre las piernas ahí viene fuerza no sé así había esto que hay fuerza de venir ya estoy ya voy a desmontar ya hay ya voy a desmontar por ahí veo a alguien yo creo que ellos mismos son voy a preguntar ve desmontame bonito ve ya 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 antes de darte duro ya voy a desmontar bien ya ya ¿qué es? no puedes desmontar ¿qué es? pero es que se van a suciar mis nikes ¿cómo que nunca has trabajado? del todo mismo es que se van a suciar mis nikes para ensuciar ¿para qué pones así? ya 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 más que sacando zapatos no podrás desmontar mis medias son goche goche eso mismo sabes para eso no sabes trabajar duro duro como hombres grandes ya 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 de gana mi ave de gana mi ave las cosas no son así para que aprendas algún día vas a ser viejo a trabajar toda la vida ay por fin ay mi amor ya llegamos mami ¿qué pasó mijita? mire por ahí viene alguien una chica viene ahora que sea de la cooperativa mejor me voy nomás adentro no no avisarás que yo he estado aquí dile que ya se fue a algún lado dile vos no pagaría el préstamo vuelta no pago pues no ve que lo tengo para pagar chuta entonces vaya vaya adentro yo digo que no está aquí verás que por nada del mundo me avisas que he estado aquí verás ya 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 yo solito voy a estar aquí cualquier cosa que diga ella no está aquí a ver vamos mijita alguien viene vamos vamos Eli ¿por qué se irán corriendo la mamá y la odales? de segurito se van a preparar algún juguito porque con este solazo que hace deben de estar cansadísimos pero mi amor ya llegamos y vamos a ver a tu papi ya va a decir mi mamá no dijo que no está aquí voy a decir ya aquí voy a estar esperando desmontando que no sospeche hola ay ahora si creo que es del préstamo porque una chica es este buenas tardes dijo mi mamá que le diga que no está el viola si soy yo ¿de qué estás hablando? no 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 nada olvídalo 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 pero ¿qué haces aquí? ¿cómo que qué hago aquí? viniendo a buscar pues ya que no me responde a los mensajes ¿qué te responde? ¿cómo quieres que te responda si la última vez te cabreaste y me botaste bloqueando? no te acordarás ay con razón no me salía tu foto y cuando te enviaba un mensaje solamente me salía un visto y le ahí está no ves de ganita quieres inventar que yo no te respondo los mensajes de ganita no ves ahí está ¿a qué viniste a ver? yo sí te dije yo sí te dije uno siempre vuelve donde fue feliz ¿qué quieres? sí 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 por eso mismo vengo porque te tengo una feliz noticia ¿qué vuelta? remember no ven a ver quién es mi hijita yo casi ya lo veo está lejos tú con tu cara de remember por eso mismo estoy así así como vuelta así pues diosito ahora sí se jodió ahora sí se jodió es una chica mami es una chica ¿cuál será? pues yo no veo bien ¿cuál será? ¿qué te pasó? ¿por qué tan chavo te está yendo para adelante? acá atrás no es ay sí que son igualitos con razón son amigos ay mi amor ojalá que tú no salgas así mami es la elvia ¿la elvia será? sí otra de ganas damos eso espere ¿con quién tan hablas? ay si eso es lo que te vengo a decir que estoy embar... mami dice que está embar... embar... ahora este guam me va a dar un nieto felicidades ¿de quién es? tú más con razón la gente se inventan chistes tuyo pues ¿de quién más va a ser? mío ¿cuándo vuelta? ¿cómo que cuándo? hace seis meses fue cuando nos fuimos a mudar la llama que estábamos pasando por el potrero y tú mismo botas de ahí haciendo colchón al potrero ¿no te acuerdas? el potrero de arriba la llama si cae si cae que es mi guagua pero ah ya te acordaste es verdad sí 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 me acuerdo sí me acuerdo no me voy a tener un hermanito no mijita vas a ser tía sí y ahora que diosito yo qué voy a hacer mi mamá dijo que me va a dar con bullero y ahora qué voy a hacer diosito ya ves cómo está la situación ahora sí dime qué hacemos ¿vienes tú a vivir a mi casa o voy yo a vivir contigo? este este verás este si te acuerdas que te dije que era mago sí ¿y eso qué tiene que ver aquí? no no nada nada sino que para calmar las aguas pues estamos en tensión este te voy a hacer un truquito de magia ¿ya? ay a ver verás verás ahora me ves ¿no? cierro los ojos ahora no me ves mami ¿qué pasó mi hijita? ¿qué pasó? le aplicó la del mago ¿y qué es eso mi hijita? es cuando el papá desaparece ahora el guambrito ahora va a ver no queremos ser responsables porque está para eso está haciendo cosas de grandes ya voy a ver ahora sí ¿a dónde está ocurriendo? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde fue ocurriendo? yo escuché todito lo que estaba espere espere mami yo 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 espere yo mami yo estaba yendo avisarle a usted a ver ¿qué vas a avisar? ¿avisar? ¿qué? que dice que va a ver guagua dice va a ver guagua sí sí ya vamos chisme chisme buenas tardes ¿qué estaba diciendo el guambrito? decir que no me dijo nada pero primeramente le voy a contar la situación no me diga nada no me diga nada porque yo escuché todito estuve escuchando allá bueno entonces si he escuchado todo entonces ya no tengo nada más que decirle pero por lo que veo no se quiere hacer cargo ¿por qué no vas a hacer cargo? para eso estás haciendo cosas que no conviene yo te estuve diciendo te estuve advirtiendo te estuve diciendo toda cosa no seas así ahora tienes que ser responsable tienes que darte cuenta que está embarazada ves y llevando todo tienes que hacer ver no estás aquí no quieres hacer cargo ya vas a ver ya vas a ver si no haces cargo verás yo te degarroteas eso sí lo que nunca te he degarroteado te degarroteas ya de veras yo mejor también todo te estoy explicando te estoy diciendo ahora ya tienes que ver y responder por ella por todo buscar casa donde vivir y mantener dar de comer a ese guau que sea sea varón o sea mujer pero ya va a ser tuyo no vas a estar tienes que pensar bien ya salir adelante ambos trabajando tienes que salir adelante y no estás así negando las cosas tienes que ser un hombre ya de veras un hombre fuerte responsable para que toda la gente te den cuenta que vos eres un hombre responsable un guau no es culpable de tus actos tienes que responder tienes que criar bonito educar todo a tú no te va a gustar que a tu hermana le hagan lo mismo vos como criaste sin padre criaste no ves una lástima criaste y vos tienes que criar bonito responder las cosas bien sí mami usted tiene toda la razón con lo que dice y yo tengo que ser responsable porque yo sé cómo es vivir sin un padre así que mami está bien yo voy a ser responsable Elvia acepto a mi hijo yo sabía que eras un buen hombre y que ibas a aceptar a nuestro hijo ahora sí vamos a vivir muy felices qué bien que ya voy a tener ruñetito ya no hermanito no hermanito no él vas a ser tía y ya pensaron dónde vivir sí pues mami con usted mismo vamos a vivir ay yo voy a estar aguantando que llore guau todas las noches irán nomás a vivir por ahí no